El primer campeonato de España universitario de carreras por montaña, cuyo desarrollo tendrá lugar este domingo, este domingo 14 de abril, en Miranda de Ebro. Este campeonato, organizado por la Universidad de Burgos en colaboración con el Club Mirandés de Montaña y bajo el amparo de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, que seguro que les suena el FEDME, marca de forma destacada un hito relevante en la conmemoración de la efeméride de creación de nuestra institución. Seremos en esta ocasión anfitriones de 117 participantes, procedentes de 11 comunidades autónomas. El desafío que presenta el recorrido de 20 kilómetros y medio, con 1.230 metros de desnivel positivo y 1.325 metros de desnivel negativo, es tan exigente como inspirador. El evento comenzará con la salida de los competidores a las 9.40 horas desde la Calera de San Juan, culminando ese recorrido, esa marcha, con una ceremonia de entrega de premios a las 14.15 horas en el Parque Antonio Machado. Los equipos pueden estar formados por un máximo de hasta ocho componentes en categoría masculina y ocho en categoría femenina. Ese es el máximo. Pero con que haya tres competidores ya puntuarían como equipos. Entonces va a haber una clasificación individual femenina, clasificación individual masculina, clasificación por equipos masculina y femenina y luego va a haber una clasificación mixta. Para la mixta puntuarán los dos mejores clasificados de cada universidad en categoría femenina y masculina. Por lo tanto, con dos féminas o dos en categoría masculina ya podrían hacer equipo mixto. Para la clasificación se hace por puntuación. El primero que llega obtiene un punto, el segundo dos puntos para clasificación por equipos. Y así, bueno, pues el equipo que tenga equipo y haga menos puntos es al final el que queda mejor clasificado. Es la primera vez que se organiza el Campeonato de España Universitario de Carreras de Montaña, sí. Esperemos que a partir de ahora, pues también el Consejo lo saque en la convocatoria, porque este año lo ha admitido dentro de la convocatoria extraordinaria.